Boko Haram ha estado aterrorizando la zona noreste de Nigeria durante casi una década, asesinando a miles de personas y forzándolas a abandonar sus hogares. Se estima que en 2017, casi 1.800.000 personas estaban en situación de desplazamiento interno. Hanatu escapó de su hogar en enero de 2015, cuando Boko Haram perpetró una serie de asesinatos en masa en la ciudad de Baga y en las zonas aledañas. Mi nombre es Hanatu Yusuf. Soy originaria de Camerún. Me mudé a Baga y viví allí durante 12 años hasta que Boko Haram nos desplazó. En Baga trabajábamos en una granja y nuestra vida era linda. También teníamos un negocio. Boko Haram nos atacó, quemó nuestra casa y todo lo que teníamos. Nos dejó sin nada. Sufrimos mucho por culpa de ellos. Dormimos en el monte, sin comida, sin agua ni lugar donde dormir. Escapé sin poder llevarme nada de ropa hasta que logré llegar hasta otro monte. Ahí encontré una camiseta y con ella cubrí mi cuerpo. Caminé siete días hasta que llegué a Monguno. Fue finalmente allí en donde pude abordar un coche del gobierno que iba a Maiduguri. Primero llegué aquí con mi marido. Pasamos dos años juntos en el campamento pero luego él falleció. Ahora pasamos mucho sufriendo. Tengo cinco hijos y cuatro nietos. Esta camiseta me mantuvo más segura. Es muy valiosa para mí y no quiero perderla. Cuando la tomo, recuerdo todas las dificultades que tuve que atravesar y se me caen las lágrimas. No, nunca la voy a tirar porque a través de ella siento la presencia de mi esposo. Me siento protegida. La voy a poner adentro de la funda y dormiré sobre ella porque no quiero que los chicos jueguen con ella. No puedo tirar esta camiseta. 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 Gracias por ver el video